Estoy en focus Ok, que ya ves que dije estoy en focus Y yo me vi así como Como que si estuviese en focus Y yo si mira si estoy en focus Pero en realidad no estoy en focus Hola miren, como están Super hiper mega especial Que mucha gente me ha dicho como Cheki, haz un video de 24 horas comiendo de un solo color Entonces el día de hoy vamos a comer solo con color Como ustedes le dijeron muy bien Morado Morado Vivas a prisa Morado pues me encanta el morado Desde muy pequeña siempre me ha gustado el equipo morado Ya ustedes saben amigos Los que son de Costa Rica sabrán Bueno amigos entonces el día de hoy empecemos con nuestro Bueno Cheki tú eres Son los dos de amigos así que no será desayuno Será almuerzo Y bueno amigos si eso es lo del canal mucho gusto Mi nombre es Cheche Mi amigo es al canal de como llegué Espérate, espérate que te tengo este reto Suscribite al canal Dale like a este video y comenta abajo Bueno no, no Comenta después de este video que te pareció Te gustó, no te gustó Que color querés que haga Siguiente o que otro reto querés que haga Siguiente Bueno amigos así que comencemos este video Cheki Amigos, amigos Ustedes dirán Cheki que es morado Seguro ustedes también lo pensaron muy bien Vean nomás, vean nomás Vean lo que tengo por aquí Esto es lo que nos va a dar la mayoría de las cosas moradas No mayoría sino que como nuestro desayuno Ya tengo pensado que hacer con esta remolachilla Ahorita que lo pienso O sea Cheki por qué no compraste repollo morado Se me fue, se me fue Y pues amigos empecemos Paso número uno Hervir la remolacha Vean nomás amigos La remolachilla A hervirlo Y mientras esperamos Hacemos el baile Amigos ya pelé mis camarones Y vamos a ponerlo en nuestra salsita de remolacha Para que quede morado los camarones Vamos a ver qué tal Ahorita se están cocinando Y hagamos changuitos Que de verdad esto salga rico Y apetecible Ya les muestro el resultado final ¡Hola Haru! ¿Haru? Y amigos ¿Qué otra cosa morada? ¿Qué otra cosa morada? Podemos ponerle a nuestros camarones Tiringa Cebolla morada Voy a partirlo en tiritas Y lo ponemos a cocinar Con nuestros camarones ya casi morados Amigos Acaba de salir mi arroz recién hecho De la olla arrocera Vamos a ponerle un poco de nuestro líquido morado De nuestro líquido de remolacha A ver si se torna morado o no Vamos a hacer este experimento ¡Acompáñenme por favor! Aquí está el batido de remolacha Y nuestro arroz Cucharadita ¿Lo ven? Segunda cucharadita Es que no quiero que quede así súper líquido amigos Y pues amigos No nos gusta nada de colorantes artificiales Entonces no vamos a utilizar ningún colorante artificial Para este reto Revolvemos, revolvemos Tercera cucharadita Estoy revolviendo Para que no quede ningún grano de arroz blanco No queremos arroz blanco Por favor Amigos Está quedando súper bien esta cosa ¡Vean nomás amigos! ¡Oh ya amigas! Estoy súper emocionada Tenemos arroz moradito En realidad se ve como casi rosado Pero es morado, ¿cierto? ¡Estoy súper emocionada! Ya tenemos nuestro arrocito morado Por aquí Mientras estaba haciendo el thumbnail Así como súper loca Mi perrito está aquí Haru nomás Y me ve como ¿Qué haces? ¡Gracias! Hora de servir nuestra comida Para que vean nuestro resultado final ¡Oh oh! Ensucié mi manta ¡Oh my God! ¡Check it! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Amigos Vamos a probar Nuestra comida morada Por esta parte tenemos Nuestra licotipio La remolacha morada El arroz morado Camarones morados ¡Un, dos, tres! Mi novio lo ve como Pero amigos Está demasiado rica la remolacha Nunca hay que subestimar la remolacha Antes yo lo veía No me apetecía No me apetecía Pero ahora que lo pruebo Está muy rico amigos El camarón morado Se veía más morado Mientras estaba cocinando Entonces Amigos, la verdad está muy bueno Pueden ver el arroz Súper suelto Suelto que te digo Y amigos De tomar Pues obviamente tenemos Morado Bebida de arándano O de uva Vamos a probar unos tres Un buen sabor a uva Muy concentrado Voy a terminarme de comer esto Nos vemos después de haberme devorado esto Amiguinés Bueno Terminamos de comer Nuestro almuerzo Estoy súper llena amigos Me tomé todo el juguito Y todo eso Entonces Me llené demasiado La verdad es que el jugo Está bastante bueno Bastante concentrado En cuanto a la comida Me encantó El arroz no tenía sabor Como les dije No tenía sabor a remolacha Ni nada de eso Y la remolacha Estaba bastante rica Les tengo que decir Con qué lo comité La remolacha Lo comité con un poco De mayonesa light Ahí revuelvo Revuelvo Y amiguinés Si este video llega A 5 mil likes Vamos a ir al autoservicio A pedir comida Pero de una manera distinta Ya tengo una idea amigos Dale like a este video Que te sigamos Amigos Ahorita estamos jugando Monopoly Ah bueno Me toca mi Nueve Y Sansei Lo chapa Uff Qué dicha Ganó el segundo premio Concurso de belleza Cobre 10 1, 2, 3, 1 Qué dicha Ya no soy pobre Bueno amigos Estamos jugando Monopoly Lo hacemos en unos segunditos Más tarde Qué vamos a comer Qué vamos a comer De snack morado ¿Va a comprar? No Ya y Sansei Lo chapa Uff Qué dicha Hola Haru Aquí está Haru Oliendo a la plata Tengo 10 Disculpen Amigos Ahorita llegó la hora De nuestro snack Ya terminamos de jugar Ahí está mi hermano ¿Qué vamos a comer? Chegui Vengan conmigo Les tengo una sorpresilla Yo aquí lo tengo guardado Para que nadie vea mi snack Nadie se lo coma Antes de que yo lo coma Y lo abra Lo vamos a hacer aparecer Un, dos, tres Amigos Son de blue corn Tortilla azul Pero vean Se ve morado ¿Cierto? Wow Eso es morado ¿Cierto? Voy a traerme como un tipo Algo En serio Les quiero comentar esto Tengo hambre En serio Que tengo más de hambre Vean esta tortillita Si es la tortilla ¿Verdad? Que es morada Sí, para mí me parece Súper morada Nuestra remolacha Lo que nos sobró De la tarde Un, dos, tres Un, dos, tres Amigos Lo de remolacha Está riquísimo No sé Yo creo que me voy a hacer Adicta a la remolacha Primero es que hago Un tipo de remolacha Y otra cosa Estas orillas Primero es que las pruebo Ningún sabor especial No sé Me sale solo maíz Y ahora sí amigos Llegó la hora De hacer ASMR Dale like Si te gusta Este tipo de contenido Y nos vemos En la cena Uy Tenemos estas ciruelas Pasas mejor dicho La mamá de mi novio Lo trajo Pero bueno ¿Será que lo comemos? Como que la remolacha Al estar En la refrigeradora Podrá por unas horas Al enfriarse Sabe más dulce todavía Es algo extraño Y amigos Ha llegado Haru Ha llegado la hora De la cena ¿Y qué vamos a cenar? Chequi Voy a ingeniármela Voy a hacer unas ¿Cómo se le llama Esa cosa venezolana? Dos mil años más tarde Amigos Ya me acordé Arepas Chequi Arepas En vez de agua Vamos a ponerle agua Y la remolacha Vamos a ver si nos sale Morado El pollo también Lo vamos a hacer morado Y vámonos a la cocina Amigos Ahí tenemos Nuestra harina Amigos Listo para poner el sartén Nuestro segundo Amiguitas Les voy a mostrar el resultado Por esta parte Nuestras arepitas moradas Y nuestro pollito Deshilachado morado Con cebolla morada Y en esta parte Aquí mi novio Está haciendo Estos panes Que son con relleno de crema Y es para mi novio Y mi hermano Y por esta parte Ellos tienen brócoli Esta va a ser nuestra cena Bueno Chequi solo va a comer Lo morado Y bueno amigos Ya ustedes vieron Que hay por ahí Me voy a ir a bañar Mientras mi novio Está terminando de cocinar Así que vámonos Ya Sordi Se mamamos Let's go Se mamamos Haru let's go Se mamamos Vamos Ha llegado nuestra hora De la cena Vean nomás que delicia A probarlo Un, dos, tres La sal está muy bien Le eché la cantidad Adecuada de sal Ahora le voy a poner Un poco de ¿Cómo se llama Es tu lengua? Remoracha Un, dos, tres Amigos En serio Yo quedé enamorada De la remoracha Pollo marado Normal Voy a terminar de comer Esta Está muy rico Voy a poner así Encima Que no se caiga Hola amiguires Buenos días Amigos El día de hoy Bueno como pueden ver Y como les dije Hoy es el día siguiente Amigos Y Chequi Tiene que seguir Comiendo marado Vamos a hacer El desayuno Amigos Vamos a hacer Pancakes morados Así que Vámonos a la cocina Amigos Así han quedado Mis pancakes De remoracha Vayan a ver A mi Instagram Cómo quedó Este fotillo Con mi pancake De remoracha Vamos a probar Vamos a desayunar Estas pancakes Los hice con remoracha Como ustedes vieron Este que acabo de probar Tiene chunks Pedacitos de remoracha Parece como si fuese Red velvet Pero son morados Se ve rojo Es algo extraño Comer pancakes Con pedazos de remoracha Cierto La verdad es que No le puse Ni sal Ni nada Tiene un buen sabor Me lo voy a terminar De comer Amigos Es que mi cámara Siempre no tiene memoria Amigos Entonces tengo que hacerlo Como corto Rápido Cheque Graba Rápido Ya Chao Esperemos Amigos Ya saben Que después de comer esto Cuando voy al baño Va a ser Algo extraño Y bueno Mis líneas Muchísimas gracias Por tanto cariño Por tanto apoyo Por todos sus mensajes Tan lindos Que me envían Mi Instagram Quiero enviarte un saludito A estas personas De Instagram Muchísimas gracias Por comentar En mi última foto Y amigos Quiero mandarles saluditos A estas personas De YouTube Que acertaron En mi trivia Del video anterior De cuantas veces Apareció Este objeto Esas personas Lo dijeron Súper bien Un beso Y un abrazo Para todos ustedes Muchísimas gracias Por todo Y amigos Si vos querés Un saludito A mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es comentarme Este emoji En mi última foto De Instagram Como también Va a ser un plus Si ustedes me mencionan En sus historias Mientras ven mi video Me etiquetan Suben una foto ahí Viendo mi video Me etiquetan Y dicen Cheque estoy viendo tu video Voy a estar reposteando En Instagram Y amigos Si vos querés Un saludito Súper especial En YouTube Lo que tienes que hacer Es comentarme Cuantas veces Ha aparecido Este objeto Durante todo el video De YouTube Ya saben Que esto aquí Ahorita no cuenta Sino que Durante todo el video Ya saben No hay que estar tristes Porque Cheque Porque Vida Solo hay Una Bueno amigos Chao Los quiero Cuídense mucho Nos vemos En el siguiente video Contanos Cheque Amigos Bueno Vamos a comer Nuestro snack Esperen Esa luz No es tan linda Adiós Y quiero enviarle Mensajitos Mensajitos